Cuando supe de tu engaño Se cayeron tantos años de este amor que te tenía En un rato me hice viejo, me lo dijo aquel espejo A la luz de una cantina En el bar que yo bebía, una lágrima sentía Resbalar sobre mi boca Yo soy hombre pero es duro el aguantar Cuando un amor se va y se lleva todo Yo soy hombre pero es duro el aguantar Cuando un amor se va y se lleva todo Te extraño mi vida Yo sé bien que me puedo encontrar Cien mujeres en la vida Y sé bien que me pueden brindar Mil caricias cada día Pero solo a ti te quiero Y es por eso que prefiero La derrota de mi vida Cuando supe de tu engaño Comprendí que todo lo perdí Por tus mentiras Cuando supe de tu engaño Comprendí que todo lo perdí Por tus mentiras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!